Música Música Dios mío, ¿tú te sientes la hora? No, pero... ¿Eh? ¿Qué es que no, güey? Ahora, mami, mami y yo estamos probando la lavadora. Está bien, lo que estoy pasando por un espacio súper estrecho. Miren la otra lavadora allá. Ahora, un martirio esto. Ahí se echa el jabón, ¿eh? Se supone que ya no debe mucho de ese jabón, pero tenemos que terminarlo, ¿verdad? Se pueden usar los dos. Se pueden usar los dos. Entonces, ¿cuál es el lío con la otra lavadora? No, que es más... Es más recomendable usar el líquido porque es que este a veces como que tapa un poco la tubería de la lavadora. Esto no la está usando abajo. Ok. Pues entonces, ¿cómo esto funciona? Tapamos la tubería. Tapamos ya el agua caliente porque decía ahí que había que taparla y pusiera el helado a la otra agua. La otra manguera. Entonces, ¿la vamos a dar 44 minutos? A eso. No. Ponle menos. ¿Dónde es que dice nada? Ah, tú ves, hay que buscarlo. Brecheros, después de durar un buen rato leyendo las instrucciones, le encontramos a la puerta, dije, pero estábamos muy de azotada. Porque no queríamos que se nos hiciera un mojadero. Porque ustedes saben, ¿verdad? El real juidero. Bueno, ahí está echando agua. Esperemos que nada... Ya no abrí un poco. Pregúntale si hay que abrir la llave a ti, a ver. Me da una pereza leer todo eso, ¿eh? Pero yo no veo que nada se sale por ningún lado. Entonces, yo creo que todo va bien. Le abrimos la fría nada más. Sí, pero puede la abar con la fría nada más. Si no, 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 no. Pero ella la está tirando, cuídate, ella la está tirando tibia. Ah, ella la está tirando... Sí, porque uno le da un botón aquí y ella la tira más o menos ahí. Ah, bueno. Sí, ya comenzó a lavar, ya ha cogido el agua. Sí, porque ya ha cogido el agua. Ajá, ya. Pero ya el agua de lavar, porque no echaron la ropa ya. Sí. Y el jabón. Y el jabón. Y no tiene un hoyito al lado. No, eso es el recuerdo de la casa. Ah, ok. Sí, porque vimos que decía como que tapar a un lado. Sí. Ajá. Recheros está nevando. íbamos a sedicar a la compra pero empezó a nevar está nevando estoy por aquí toda destruida, toda demacrada hoy no me siento muy bien ustedes saben lo que le pasa a las mujeres todos los meses estaba leyendo este libro y me voy a hacer un té porque tengo dolor entonces ya ustedes saben aquí voy un té de manzanilla, tengo que ponerme mis cremas y mi cosa que me bañé y no me las he puesto al té le eché manzanilla, canela y mami después viene el chodo clavo clavo dulce brechers, pues ahora salimos a botar un poco de basura porque ya había demasiada nos acordamos de la funda por fin y fuimos e hicimos un poco de la compra que ya hacía falta estos tres días he estado saliendo temprano ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué está saliendo temprano? ¿eh? ¿para que termina temprano? termina toda la clase temprano la profesora de ella tiene tres días que no viene viene una sustituta se acumuló un poco de nieve ayer como pueden ver vamos al supermercado ayer yo le dije que íbamos a ir pero empezó a nevar y además yo no estaba con los ánimos de salir tampoco y vamos hoy y por ahí dicen que va a venir una tormenta de nieve sábado, domingo y lunes va a nevar imagínense hoy es miércoles, ¿verdad? imagínense y hoy vamos a comprar lo que falta porque allá no hay muchas cosas ya era hora de que salieron a comprar lo que uno necesita no hay leche, no hay azúcar se está acabando el pan se están acabando los huevos y ya otra vez salieron no hay fruta solamente hay dos aguacates y no hay tanto vegetales tampoco otra cosa es que la máquina donde hacíamos los jugos se ha estrabancado astrabancado, diatre no quiere abrir no quiere abrir necesitamos un hombre y hay que hacerle demasiada fuerza ninguna no ha podido abrirla conmigo no cuenta mucho y ella no ha querido abrir y hay que abrirla para poder lavarla o sea yo la dejé remojando ayer para que se saliera no sé como que se limpiara un poco pero eso hay que abrirla como quiera para limpiarlo porque está ya ustedes están como que tiene varias piezas que hay que limpiarla con un cepillito para que se le quite la pulpa de los vegetales y las frutas que le echamos y miren la nieve como se ve él anda haciendo su delivery yo lo deseo no podemos ahora usar la maquinita esta porque ella ahora se ha estrabancado ella funciona pero no la queremos así porque hay que lavarla ustedes saben hay que lavarla por dentro y no sé una maquina nueva no sé que es lo que vamos a hacer pusimos al super al encargado del edificio para que no lo pudiera abrir ni él la pudo abrir ustedes yo no sé que fue lo que le vi esa maquina la verdad aquí no esa no son la que rachel estaba buscando miren aquí tienen el adobón ahora las paletas dime Diana pero ahora tienen que traer heladería a mí me gustan los helados pero no la paleta helados que explotan dime chau 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 Vamos a hacer la tilapia, vamos a hacer un poco de salsa china, un poco de paprika. Y le eche dash, que es un sazón que no tiene sal, este es de ajo y hierbas, no tiene sal para nada. Y le eche un poco de ajo en polvo. Así que dos brócolis con aguacate y tilapia, pescado blanco. Es la freidora. A la clase, llegaron las cajas. Llegó la compra, digo. Diana, tú estás rey de ahí para desinfectar ahora. Pero hay que comprar otra cosa ahorita. Comprar otro. Miren la luna. Qué grande y brillante se ve. O sea, no puedo ver su... Oh my god. No se puede ver así como la sombra que uno ve normalmente. Se ve demasiado brillosa. Qué bella. Yo quería grabar los pajaritos en la ventana porque ellos a veces se paran ahí en la escalera de emergencia o en el aire que queda en la otra ventana. Entonces, él no se movió para nada cuando yo empecé. Bueno, se ve un poquito, pero ellos se estaban moviendo más. Y eran varios y ahí nada más quedaba uno. En el próximo clip que voy a poner, se van a ver como ellos se van volando toditos. Se paran y luego se van. Bueno, las sombras realmente que ustedes van a poder ver. Ahora volaron todos. Y se quedó uno ahí abajo. Barrecheros. Estos vlogs como que de esta semana como que tuvieron como que pobre. Porque los que si les tratamos las reglas de quedar en casa y dejar de expandir el coronavirus. Pues como que no se llama mucho que hacer aquí en la casa metidos de sal. Por eso los videos que yo he estado tirando han sido como que me ha producido. Salí el fin de semana. Uno de... Les cuento mis metas para este año. El otro ya haciendo la galleta de balona. Y han sido así como que me ha producido como que no vlogs. Sino como que videos ahí sentados o haciendo algunas recetas o algo así. Porque ustedes saben, estamos aquí en cuarentena voluntaria. Para no contagiarnos ni contagiar a otros. Ya ustedes saben. Aunque estamos sanos, pero gracias a Dios, estamos sanos. Pero no queremos expandir más este virus. Estas me quedaron mejor que la del video. Miren, hasta más bonitas se ven. Y a estas le puse pasas. De esas nueces que tenemos ahí. Le puse un poquito. Ahorita cuando nos vayamos a beber el café en unos minutos. Porque no falta mucho para las cinco. Vamos a probarlas. Diana las hizo conmigo. En el video ella se fue como siempre porque a ella nada más le gusta. Ella nada más viene a hacer su galleta, pero se va. Tuvimos que sacar todo otra vez del closet. Porque el súper de que lo arregló, pero sigue cayendo. No, no ha caído todavía. Entonces van a venir a arreglarlo. Ellos fueron allá arriba y tiraron agua para ver por donde que cae. Y no cayó jamás. Se llevaron como dos cubetas y la tiraron y no cayó el agua. Y no cayó jamás. Entonces... Estamos esperando a ver... Sí, esa agua se debe haber congelado allá arriba porque está... Muy frío el día hoy. Literal. Se congeló allá arriba. Esa fue la que tú hiciste. Está gordito. Está gordito. Pruébala a ver cómo está. Está caliente. Está caliente. No está caliente. Pruébala a Diana. Ya no está caliente. Yo la acabo de agarrar. Esa no te va a quemar la boca. Ven para que ellos sepan. Ven para que ellos sepan cómo quedó. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Llegan la brochera. Por favor. Pruébala. Miren dónde están sus muñecas también esperando a que ella la pruebe. Sí. Dile un mocao. Dile un mocao. Dile un mocao. Pero bueno. Tú ni lo has probado, ¿sí Andrés? Pues ahora las voy a probar. A ver cómo quedaron. Ok, ya probé uno. Edieron como que muy crujiente. Pero están buenas. Entonces No se olviden No se olviden de suscribirse Y darle like a este video Si les gustó Aunque haya sido tan pobre Activa la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada que suba un nuevo video Como este y como otras Estamos activos Seguimos activos No paramos Y nos vemos en otro video Bye Chau 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 Chau